¿Qué? Nada. Podríamos salir un rato por los viejos tiempos, ¿no? ¿Y Lucía? Lucía. Dime algo bonito, me pondrá a llorar. No sé. Algo bonito, ya. No sé, que te encuentro tan fascinante. Me casé con el nombre adecuado, un productor. Resultó que tenía mucha pasta y una carrera en Hollywood. El matrimonio fue un desastre, ya sabes, el choque cultural. Vete a la mierda. Vete. Ha sido muy bonito. Nos llevaremos al recuerdo de esto. Los entornos dinámicos requieren respuestas contundentes. No sé. 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 No sé.